Buen día a todos los que visitan este canal, el canal Año Terminio de Baja California Estamos aquí en Topolobampo, Sinaloa, grabando lo que viene siendo Baja Ferris Para que viva la experiencia de Baja Ferris Aquí está la información Para llamar se le recomienda marcar en 0800-FERRIS-337-7437 o por el correo Me estaban comentando ahorita la persona que hay que llamar una semana antes que no llamen el mero día o las fechas que ya quieren salir Aquí están las personas Para lo que vienen siendo las tarifas, ustedes las pueden ver para que se den una idea De este lado Aquí ustedes pueden ver Lo que son tarifas Obviamente hay que checar bien las tarifas si va a ser en Ferry Carguero o Ferry Turístico porque cambia el precio En el Ferry Turístico no pueden viajar menores de edad Perdón, en el Ferry Carguero no pueden viajar menores de 12 años Por seguridad en caso de un desalojo para que puedan moverse rápidamente Para todos aquellos que van a viajar con su vehículo siendo un vehículo mexicano Deben de contar con su carta factura Y de preferencia su carta de carro de que no tenga reporte de robo Esto es para en caso de que se lo requiriera la aduana para sacar el vehículo Aquí están los datos para pagos Reservaciones Aquí dice En las llamadas me comentan que en el 0800 de preferencia Marcar después de las 7 de la noche hasta las 10 Que es cuando está más tranquilo Porque entra una llamada tras otra Y hay que hacer la reservación por mucho tiempo Este viene siendo el buque México Star Este es el turístico Este se va a encontrar a partir del mes de diciembre del 2019 En Mazatlán Las tarifas de Mazatlán y Tupolobampo varían Me comentaban que para pasaje es más barato En Mazatlán Este viene siendo el área donde van a revisar su Su equipaje Por eso escucho un perrito ladrar Para decir si se pueden subir mascotas Es cuestión de investigar para las mascotas Si les piden algún documento Aquí vemos lo que es el ferry Obviamente estamos hablando de un ferry carguero Aquí lo vemos Este es el área donde ingresa uno Y como les estaba comentando Es ferry carguero el que está aquí No es el Star Es diferente porque no tiene ascensores eléctricos Y no cuenta con los servicios que tiene el ferry de lujo De este lado vemos los vehículos que ya están listos Para poder salir en el ferry Aquí podemos ver el barco Completamente Aquí vemos lo que es baja ferries Los vehículos de carga listos para salir A La Paz Ahí vemos transportes castores Paquetes press Entre otros Como ustedes pueden apreciar les hice mención Que era el ferry carguero Esto fue para Canal Año 3000 de Baja California En Baja Ferris En Topolobampo Sinaloa Gracias por visitar este canal Este es su canal Saludos a todos Ojalá les gusten los videos Suscríbanse para seguir haciendo videos para ustedes Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.